muy buenas tardes la generación que transforma de oportunidades en cada desafío por eso desde tu casa puedes acceder a un mundo de información buenas tardes a todos nuestros espectadores que nos acompañan en la tarde de hoy miércoles 22 de julio del 2020 nos diera de muchísima alegría estar conectados con ustedes y llevarles un poquito de conocimiento y una manera diferente de hacer las cosas en estos tiempos en donde la virtualidad se ha convertido en la mejor herramienta para estar cerca de las personas en este espacio que ariandina ha creado invitamos a adquirir nuevos conocimientos y herramientas que buscan fortalecer sus experiencias con estas charlas virtuales que enriquecen tu día a día en la tarde de hoy la la oficina de orientación y permanencia estudiantil de área andina nos trae una charla virtual llamada flexibilidad psicológica como elemento vital en tiempo de crisis esta charla busca ayudarnos a tener las herramientas para seguir con las condiciones que hemos ofrecido esta pandemia ayudar a todos nuestros estudiantes a todos los padres de familias de 100 colaboradores y puedes tener de una u otra forma un momento ameno en el que en el que podemos disfrutar desde nuestras casas queremos recordarles estas charlas virtuales toma tu tiempo toma tu espacio ariandina se están llevando a cabo semanalmente aquí en nuestro canal de youtube por eso estén siempre atentos a sus correos electrónicos a todas nuestras redes sociales a todos sus mails para que reciban todas las invitaciones y todos estos espacios que tenemos preparados para cada uno de ustedes y ahora para no hacerlo que esperar más quiero presentarles a nuestra invitada de la tarde de hoy ella es magíster en psicología clínica de la universidad del norte candidata a doctorado en psicología con énfasis en clínica de la fundación universitaria conrad lores quiero presentarles a daniela zuluaga urtano daniela buenas tardes buenas tardes julio muchas gracias por esa presentación y por la invitación del día de hoy muchas gracias a todos ustedes por conectarse en la tarde de hoy es un gusto tenerlos a todos por acá gracias a ti por aceptar nuestra invitación y gracias a la oficina de orientación y permanencia estudiantil y para moderar esta charla con daniela quiero presentarles a una psicóloga un graduado de la universidad católica de pereira y actualmente es la encargada de la atención y orientación psicológica de estudiantes desde la oficina de orientación y permanencia estudiantil de ariandina en la sección al pereira bienvenida maría alejandra martínez maría alejandra buenas tardes buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación de julio a todos los que nos acompañan el día de hoy gracias a ustedes por aceptar nuestras invitaciones y por tomar este espacio de toma tu tiempo toma tu espacio ariandina en donde buscamos estar más cerca de todas en nuestra familia ariandina de ustedes y gracias nuevamente por estar conectados con nosotros la dejo pues los dejo con las expertas en la tarde de hoy para que iniciemos con toda la presentación de este gran tema gracias julio muchísimas gracias queremos agradecerle a todas las personas que se han conectado y que se están conectando brevemente y enfatizando lo que junto julio la actividad se realiza de orientación y permanencia estudiantil y ha sido coordinada por el área de psicología clínica en este momento pues yo soy la cara que nos está representando como lo dijo soy la psicóloga encarga de la clínica en la sección al pereira entonces queremos agradecerlos a todos esperamos que logren conectarse con lo que a nivel nos va a comentar el día de hoy y que ojalá les sea de muchísima utilidad finalmente entonces quiero agradecerle a danilo por estar acá por permitirnos este espacio de aprendizaje y porque esperemos que todos logremos sacarlos desde un poquitico de todo lo que nos puedas decir entonces no siendo más te dejo para que inicies vale muchas gracias alejandra bueno entonces iniciemos el día de hoy buenas tardes para todos mi nombre pues como ya lo han dicho es daniela zuluaga ortal en la ponencia y el nombre como tal de la presentación del día de hoy es flexibilidad psicológica como un elemento vital en tiempo de crisis si bien la presentación tiene una parte inicial y un componente teórico conceptual que se desarrolla en el inicio de la misma también fue uno de mis principales propósitos desempeñar o desarrollar a lo largo de esta actividad y esta ponencia también una parte práctica donde se puedan realizar algunos ejercicios que ustedes pues cada uno lo puede realizar desde el lugar en el que se encuentre y para que de alguna forma con estos ejercicios puedan ustedes tener herramientas respecto a cómo llevar a cabo esto pues de lo cual les voy a hablar entonces para esto les pediría que si pueden tener a la mano de pronto un papel y un lápiz para que en la parte de los ejercicios puedan ir digamos tomando algún apunte respecto a alguna actividad o alguna instrucción como tal que se vaya a brindar entonces bueno sería muy afortunado entonces bueno demos inicio a la ponencia iniciaré entonces con esta este aspecto principalmente teórico y conceptual bien como entonces el nombre de la presentación claramente refleja lo que yo voy a presentar el día de hoy y desde el modelo que se posiciona el desarrollo teórico es desde la teoría de la teoría de aceptación y compromiso que es ACT creo que muchas personas pueden haber escuchado acerca de esto o de alguna forma a tener algún acercamiento con este tema ACT entonces es una orientación a la psicoterapia que se basa en el contextualismo funcional como filosofía y en la teoría de marcos relacionales como teoría el contextualismo funcional entendido pues de manera muy muy breve es todo todo comportamiento es leído como un acto en contexto si somos sujetos de contexto y en esa medida el contexto precisamente es el conjunto histórico situacional y biológico de todos los sujetos de igual forma la teoría de marcos relacionales a grandes rasgos y de una manera muy indicada es como las diferentes formas de relación verbal pueden establecerse entre los diferentes estímulos esto pues como para hacer un abre bocas obviamente voy a ir desplegando pues algunos elementos bien la inflexibilidad psicológica entonces que es la siguiente diapositiva esta corresponde precisamente a como ACT ve el sufrimiento humano el sufrimiento psicológico entonces la concepción central desde esta teoría de aceptación y compromiso es que este sufrimiento psicológico que está generalmente causado por la interfaz entre el lenguaje humano la cognición y el control del comportamiento humano por experiencia directa a nivel clínico de alguna forma y para esto llevarlo a un terreno digamos práctico se puede observar principalmente en tres elementos son cuatro pero son tres los más fuertes en los cuales se logra comprender el sufrimiento humano este modelo y estos planteamientos que voy a realizar a continuación son claramente tras días tras diagnósticos ya que ACT es una teoría y una terapia que permite es una terapia que permite claramente desempeñar y desplegar y comprender a la luz de estos elementos las diferentes digamos psicopatologías que puedan presentarse la primera de ellas es la evitación experiencial la evitación experiencial es precisamente el fenómeno que ocurre cuando una persona no está dispuesta a permanecer en contacto con experiencias privadas particulares experiencias privadas entendamos las como pensamientos emociones y toma medidas para alterar la forma o frecuencia de estos eventos y los contextos que los ocasionan incluso cuando hacerlo causa un daño psicológico un elemento pues que ocurre allí es que ante los eventos privados molestos pensamientos o sentimientos que podamos tener están en un marco de oposición a las acciones valiosas que quiere decir eso que de alguna forma esos pensamientos o sentimientos que pueden aparecer no van en la vía de lo que es importante en nuestras vidas o lo que le da primacía o movilidad o validez a la misma entonces qué ocurre que el sujeto constantemente y por hablarlo metafóricamente empuja sus pensamientos y emociones frenéticamente para no tenerlos ahora cómo podría ser esto entonces pensemos la siguiente situación por ejemplo una persona que quiere ser un gran profesional cierto tiene mucha ansiedad y esto no le permite avanzar no le permite arriesgarse a diferentes trabajos elementos que quiera desempeñar o desplegar en su vida como piensa entonces que debe eliminar ese pensamiento constantemente empieza a evitar situaciones que evocan ese tipo de pensamientos o eventos privados como los llamamos cierto y termina aislándose o dejando digamos por ejemplo su carrera dado que siente por ejemplo que no es capaz entonces termina por alejarse precisamente de aquello que es importante en su vida otro elemento como bien allí lo agrego es la fusión cognitiva esta digamos puede denominarse de una manera pues técnica como el dominio de las funciones de estímulo basadas en el lenguaje literal si incluso cuando ese proceso puede ser perjudicial esto pues a qué a qué refiere si indica que claramente el sujeto se define en términos de sus pensamientos y no se orienta a las acciones valiosas asumiendo que él es sus pensamientos que lo que su pensamiento dice específicamente es lo que lo define a él como ser humano entonces si por ejemplo aparece en mí un pensamiento de no soy capaz cierto y creo que es así específicamente ese pensamiento me quedo entonces enredado en él identificándome de manera literal con ese pensamiento y dejo de hacer muchísimas cosas en función de ese pensamiento y dejo pierdo de vista claramente los elementos que pueden ser importantes para mí otro elemento valioso ya voy con el tercero que tengo en la diapositiva es la pérdida de contacto con el presente y la incapacidad resultante de tomar los pasos en este caso conductuales de comportamiento de conducta necesarios de acuerdo con los valores centrales yo aquí me voy a permitir hacer como un paréntesis y es que entendemos nosotros por valor más allá de valor como el respeto la sinceridad honestidad y demás el valor aquí es comprendido como aquello que es importante en nuestra vida aquello que le da un sentido a la misma así y en esa medida más allá de ser una meta finita que tiene un tiempo de culminación en definitiva es un elemento que continúa se prolonga y es permanente a lo largo de nuestra vida entonces por ejemplo graduarme de mi carrera pues claramente es una meta pero ser un buen profesional y mantener ese buen profesionalismo a lo largo de la misma y es claramente un valor porque es un elemento que continúa en el tiempo en esa medida esto es uno de los elementos que promueve el sufrimiento psicológico como lo llamamos precisamente porque la no identificación de eso importante o eso que da sentido a nuestra vida genera mucho dolor e incomodidad para las personas además pues claramente cuando hay una confusión respecto a ellos que dificultan digamos construir repertorios amplios y flexibles para elaborar digamos una unidad de comportamiento más grande a través del compromiso con esos comportamientos que se mueven en la dirección de los valores elegidos y pues otros procesos que puedan ser aledaños a mí entonces es precisamente cuando no hay una claridad en eso que da sentido a nuestra y claramente pues este otro elemento que está de tercero allí que corresponde a lo que se denomina el apego de un yo conceptualizado es que hay una dominación de un yo conceptualizado sobre el yo como contexto que emerge el yo como contexto claramente de la toma de perspectiva y los marcos relacionales pues deícticos en este caso hay diferentes marcos deícticos en términos personales de lugar temporales pero es precisamente lo que nos permite hacer esta diferenciación entre tú yo aquí allá antes después y en esa medida cuando nos quedamos por ejemplo enganchados con pensamientos que ocurrieron antes pero que no están ocurriendo en el presente olvidamos precisamente el momento actual en el que nos encontramos y nos quedamos digamos fusionados con esos elementos anteriores entonces lo que busca si es cambiar ese contexto funcional de los eventos privados molestos que dejen de estar precisamente en un marco de oposición a las acciones valiosas como ya lo he dicho previamente y en esa medida cambiar la función del evento privado molesto como un estímulo antecedente de conductas disfuncionales es decir por ejemplo ante ese pensamiento repetido o repetitivo de no soy capaz no puedo el sujeto entonces lo que comúnmente suele hacer es aislarse y evitar cierto en ese sentido no se trata como de cambiar la topografía de la respuesta en términos de decirle al sujeto mira que si eres capaz mira que si puedes mira la evidencia que hay en tu vida de que si eres capaz no porque precisamente no es modificar la forma pues no es lo que busca act sino que en cuanto aparezca ese pensamiento pues lo dejes de estar ahí con y te continúes o tú continúes encaminándote a las acciones valiosas sí que si bien aparece pues claramente nosotros continuamos y en esa medida los eventos privados que ya sabemos que son pensamientos y sentimientos están en coordinación con esas acciones valiosas y no en oposición a las mismas de esta manera entonces y ya para entrar directamente a esta variable pues central que corresponde al título de la ponencia es la flexibilidad psicológica y que se entiende por esto y aquí pasamos a la siguiente diapositiva y es la capacidad precisamente entonces de contactarse con el momento presente plenamente como un ser humano consciente y de cambiar o persistir en el comportamiento que está dirigido a fines valorados y en esa medida act no es como un conjunto específico de técnicas act promueve y tiene protocolos que claramente apuntan a procesos del lenguaje en el que se supone pues que se encuentra involucrados para trabajar y comprender las diferentes cinco patologías y en esa medida pues generar una mejora sobre ellas es por ello entonces que de alguna forma lo que busca es promover la defusión cognitiva no estar fusionados con los pensamientos la aceptación la atención plena los valores y métodos pues de compromiso precisamente con con estas acciones entonces teniendo pues estos elementos claros pasemos por favor a la siguiente diapositiva como entonces sería precisamente esto en este momento de crisis siguiente diapositiva por favor vale bien entonces digamos en este momento en el que nos encontramos particularmente donde pueden surgir una cantidad de pensamientos de emociones respecto a toda esta situación por la que estamos pasando como claramente se evidencia allí en el equipo pueden aparecer estos que están allí y es no soy capaz no me va a pasar lo peor no voy a poder salir de esto y eso claramente genera una cantidad de emociones principalmente emociones relacionadas o que están girando alrededor del miedo que es la emoción central que puede emerger a partir de esto en esa medida ante esto que está ocurriendo actualmente y que puede evocar tantos pensamientos de todos los tipos y obviamente diferentes emociones a partir de nuestra condición de nuestra situación particular pues entonces qué hacer con todo esto verdad y cómo entonces vinculamos todo lo anterior claramente es muy teórico y técnico pero cómo lo llevamos a un campo mucho más práctico y desde una perspectiva pues clínica por llamarla de alguna forma entonces veamos lo siguiente por favor pasa a la siguiente muy bien y es hay dos elementos centrales como vimos claramente en qué es la flexibilidad psicológica y es entonces el poder tomar distancia de los pensamientos no engancharnos en ellos y pensar que los pensamientos son los que definen nuestra vida pero además de ese elemento tan importante es nosotros esclarecer precisamente qué es lo valioso en nuestras vidas qué es lo importante en esa medida pues los ejercicios que continúan y que siguen están encaminados a que de una forma muy práctica podamos llevar a cabo esto bien entonces vamos a iniciar con el siguiente elemento por favor pasa la otra diapositiva siguiente muy bien entonces pensemos lo siguiente y es imaginemos que tenemos un globito en nuestras manos cualquiera de cualquier color que ustedes quieran claramente ponerlo y vamos a imaginar que sobre ese globito vamos a escribir un pensamiento molesto un pensamiento que usualmente emerja o surja en un momento de dificultad o de malestar imaginemos que escribimos que escribimos sobre ese globito el pensamiento ahora teniendo el globito enfrente con el pensamiento observemos lo que está allí escrito pero no le conversemos digamos que el pensamiento es no soy capaz si solo observamos 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 el número de palabras las letras que hay allí pero no generamos una charla con el pensamiento es decir no empezamos a derivar otra cadena de pensamientos a la luz de este lo vemos como una idea como simplemente una frase escrita allí que claramente pues no es ni más grande que nosotros ni va a generarnos ningún sufrimiento es un pensamiento y en esa medida después de hacer esta observación sobre la misma permitámonos soltarlo ahora les voy a pedir precisamente que realicen nuevamente el ejercicio y es imaginemos de nuevo que aparece un globito ya soltamos el pensamiento anterior en ese globito llega un nuevo globo a nuestras manos escribimos de nuevo otro pensamiento que suela ser frecuente en momentos de dificultad o de malestar al escribir sobre ese globito un nuevo pensamiento cualquiera que sea este permitámonos observar nuevamente eso que escribimos pero sin juzgarlo sin castigarlo sin conversarle o como decimos nosotros charlarle al pensamiento solamente observemos no se enganchen con ese pensamiento y de nuevo permita soltar el globito si hacemos esto en diferentes momentos o digamos repetidas veces otro globito otro globito y ponemos sobre el globito ese pensamiento ese pensamiento que pueda ser difícil para nosotros claramente podemos percatarnos de varios elementos el primero de ellos es que nosotros somos quienes logramos soltar el globito y cambiar al pensamiento por una parte y segundo que en definitiva al observar el pensamiento cualquiera que sea y por incómodo que sea solo observarlo sin conversarle al pensamiento logramos empezar a sentirnos un poco más tranquilos porque ya no hay ese diálogo constante con el mismo sino que por el contrario solo estamos dándonos cuenta que hay algo allí escrito y en este caso es ese pensamiento al percibir esto podemos percatarnos además de que tenemos la capacidad de pasar el pensamiento de soltar el pensamiento de no quedarnos aferrado a él y en esa medida este ejercicio nos permite empezar a defusionarnos con el pensamiento a comprender que si le conversamos claramente nuestra emoción de incomodidad o ansiedad, temor, rabia, tristeza empieza a incrementarse pero que en la medida en que nosotros solo observamos sin conversarle disminuye claramente cualquier sintomatología que pueda aparecer allí este es un primer ejercicio que nos permite entonces promover la difusión cognitiva como tal y que puede ser muy efectivo esto principalmente se realiza en terapia en el espacio terapéutico ante los pensamientos que suelen emerger pero nos permite promover este elemento que es crucial porque se define como uno de los elementos que más genera sufrimiento a nivel psicológico bien, pasemos por favor al siguiente ejercicio hay otro allí que pues quiero compartirles con ustedes este sí es para que lo puedan imaginar un poco más para que ustedes se permitan observarlo de una manera digamos amplia y es lo siguiente suele nuevamente hacerse en un espacio principalmente clínico y corresponde a esto si por ejemplo nosotros hiciéramos el siguiente ejercicio y es escribamos en muchos papelitos los diferentes pensamientos que podemos tener durante el día todos, todos y cada uno de los pensamientos claramente salen muchísimos papelitos muchísimos porque en un día la cantidad de pensamientos que podemos tener es impresionante si imaginamos que en una pared nosotros hacemos una red como de Spiderman y ponemos claramente los papelitos sobre esta red vamos a observar muchísimos pensamientos si incluso yo les preguntara a ustedes cuántos pensamientos creen que tuvieron durante el día de hoy o han tenido hasta el momento pues no sé yo pensaría muchísimos más de 500 pensamientos no lo sé pero en definitiva son muchos y en esta red digamos de pensamientos no solo aparecería el pensamiento negativo sino de todos los tipos respecto a hay que pagar tal cosa o hay que ir allí o hay que estar con esta persona o en fin y en definitiva aparecerían además los pensamientos que suelen ser negativos para nosotros que pueden generarnos alguna incomodidad alguna preocupación por ejemplo hoy tengo una ponencia entonces me siento con temor o asustada entonces claramente eso correspondería a un papelito a un pensamiento ahora pensemos algo y es lo siguiente imaginemos que entonces tomamos un hilito de esa red que tiene digamos los pensamientos allí adheridos ¿sí? y leemos el primer pensamiento que puede ser un poco negativo y es por ejemplo no voy a ser capaz con esto que está ocurriendo en este momento muy bien ante ese pensamiento nosotros digamos nos enredamos hacemos como una vueltica sobre la red leemos el siguiente pensamiento y es todo va a salir muy mal y nuevamente nos enredamos otra vez en la red leemos el tercer pensamiento y es lo peor me va a pasar a mí y nos enredamos de nuevo en esa red ¿verdad? y así sucesivamente empezamos a generar un enredo o una red que además empieza a imposibilitarnos el movimiento también a nosotros si finalmente digamos después de haber leído todos esos pensamientos que pueden generarnos a nosotros digamos incomodidad o dificultad o nos pueden encaminar a acciones opuestas a lo que es importante y valioso en nuestras vidas pues aquí yo les preguntaría y le preguntaría digamos al participante o al paciente que pudiese estar allí y es ¿qué podrías hacer tú así enredado en esa red? pues eso claramente es una metáfora pero uno le preguntaría ¿qué puedes hacer estando así? muy probablemente y creo que si lo imaginamos pensaríamos pues nada no es posible hacer nada ¿verdad? porque estamos muy enredados ahora pensar ¿qué cosas agradables que nos gustan hacer a nosotros? por ejemplo bailar por ejemplo cocinar ¿qué podrías hacer de eso que te gusta y te agrada tanto estando enredado así? pues muy probablemente la persona va a decir pues nada en esa medida al nosotros generar acciones a partir de esos pensamientos que son opuestas a lo valioso empezamos a enredarnos en nuestros pensamientos entonces como les comentaba ahora si pensamos que no somos capaces de hacer tal cosa y entonces evitamos eso no soy capaz de ir a inscribirme para empezar la universidad o no voy a ser capaz con esta situación tan compleja que está ocurriendo en la vida y me quedo quieta ante eso no hago nada no promuevo por ejemplo algo que sea valioso buscar otras alternativas para estudiar o para trabajar y me quedo en mi casa quieta sintiendo toda la incomodidad pues claramente me estoy enredando en el pensamiento como si le estuviera dando vueltas a la red en esa medida ante esa situación pues no estoy dirigiéndome hacia ese valor o hacia eso importante que le da sentido y significado a mí este entonces es otro ejercicio que nos permite de una manera muy experiencial desde la experiencia directa percatarnos como si nos quedamos enredados en esos pensamientos no dirigiendo ninguna acción hacia lo que es importante para nuestra vida empezamos a distanciarnos considerablemente de lo que le da sentido a la misma y en esa medida pues terminamos por no hacer lo que queremos hacer bien entonces este es otro de los ejercicios que nos permite evidenciar esto pues de una manera muy clara y que puede ser muy útil nosotros pensarlo pero también de alguna forma poder ejecutarlo bien pasemos por favor a la siguiente muy bien yo aquí entonces pediría que se pudiese ampliar un poco más la imagen bien quisiera plantearles entonces este ejercicio que me parece muy muy valioso es una metáfora de acto precisamente que se llama la metáfora del jardín muchas personas muy probablemente han podido escuchar sobre esto la metáfora consiste en lo siguiente y es imagínense ustedes que antes de ver ese diagrama que está allí en la presentación y es imaginen que ustedes viven digamos en un mundo en el que les ha tocado ser jardineros ¿verdad? esa es la labor de ustedes y lo más importante para ustedes en la vida es su jardín ¿sí? en el que están las plantas que ustedes aman con todas sus fuerzas muy bien y que el hecho de ustedes pasarse el día cuidándolas regándolas podándolas poniéndolas bonitas ¿verdad? es lo que a ustedes los haría sentirse tremendamente satisfechos con sus vidas bajo esta premisa inicial y esta introducción a la metáfora yo les preguntaría a cada uno de ustedes y por eso el diagrama que ustedes pueden observar y es ¿cuáles serían entonces esas plantas para ustedes? ¿sí? ¿cuáles son sus mayores sueños? ¿cuáles son las cosas que son realmente importantes para cada uno de ustedes? les pediría ¿qué? pudieran pensar en este momento tres plantas ¿cierto? las más importantes para ustedes y que puedan claramente si desean escribir en esa medida lo haremos digamos pues yo pongo ese diagrama de esa forma pero es que puedan escribir esos tres elementos fundamentales este es un ejercicio que precisamente nos permite esclarecer esos valores los anteriores son realmente dos ejercicios dentro de una gama muy amplia para aprender a difusionarnos y tomar distancia de los pensamientos sin enredarnos en ellos y este ejercicio promueve principalmente el que podamos definir eso importante para nosotros entonces aquí les pediría yo que eligieran tres plantas tres plantas que serían lo más importante en sus vidas ahora les preguntaría y es si ustedes pudiesen ponerle una nota a cómo de grandes brondosas bonitas están esas plantas en sus vidas ¿qué nota le pondrían del cero al diez? por ejemplo si puede ser muy importante y algo valiosísimo en mi vida tener una muy buena relación con mi mamá pero si me preguntan ¿qué nota le pongo? pues yo digo pues cinco porque digamos casi no la visito casi no estoy pendiente eso es un caso hipotético pues no estoy muy atenta de pronto a lo que puede necesitar entonces pues cinco es algo muy importante en mi vida pero realmente cuán frondosa grande y bonita está pues pongámosle un cinco ¿sí? y recuerden por favor algo al momento de hacer la puntuación y es que ustedes son los únicos que pueden regar y cuidar las plantas ¿sí? en esa medida pues agréguenle una evaluación o una nota ahora por eso allí está entonces evaluación al lado del número uno ahora pensemos algo y es también los momentos en que nosotros nos hayamos sentido muy orgullosos respecto al cuidado que hayamos tenido con nuestras plantas y a partir de eso escribamos uno dos o tres momentos en los que hayamos hecho algo que realmente sea importante o valioso en pro del crecimiento y desarrollo de cada una de esas plantas en esa medida allí donde dice dos sería el espacio donde se podría agregar y es que ahí escribamos los actos que nosotros hayamos podido llevar a cabo y que precisamente promuevan el crecimiento de las plantas por ejemplo en el ejemplo de la madre y la hija sería cuando fui a visitar a mi mamá el día de su cumpleaños esa puede ser una acción que me haga sentir orgullosa y precisamente promueva el crecimiento de esa plantita así entonces escribir tres acciones que estén en pro de bien ahora también pudimos pensar en algunos momentos en los que no hayamos alimentado o nutrido las plantas y en esa medida en el numerito número tres agregaríamos uno dos o tres momentos en los que no hayamos cuidado las plantas acciones incluso con los que uno sienta que pues no generó ningún aporte ni que la plantita pudiese estar mejor en esa medida pues escribimos esas acciones que nos pueden alejar por ejemplo el que pase en 15 días sin llamar a mi mamá sabiendo que es tan importante para mí eso es un ejemplo cada uno de ustedes lo puede pensar a partir de su contexto de su vida de sus elementos y realizamos y escribimos esos digamos tres momentos o esas tres acciones que de alguna forma nos alejen de eso que es valioso hasta ahí nosotros ya tenemos elementos importantes en nuestra vida elementos que pueden definir eso que moviliza nuestra vida y además de esto podemos ver cómo está actualmente eso en nuestra vida con esa evaluación o puntuación que le agregamos donde identificamos esas acciones que pueden estar en pro que hemos hecho que están en pro de ese crecimiento y precisamente también las que están en contra y las que generan obstáculo y alejan del mismo ahora entonces aquí pensamos y hacemos un ejercicio un poco de proyección y es imagínense ustedes que durante un año principalmente hacen acciones que los hacen sentir orgullosos y que claramente contribuyen a ese crecimiento y nutrición de las plantas entonces yo les preguntaría cómo estarían precisamente esas plantas si durante un año realizan acciones que ustedes los hacen sentido orgullosos ahí pues podríamos escribir tres situaciones también que si no las pensamos en el futuro pues puedan estar a favor de eso que es importante y de ese valor como lo llamaríamos y agreguemos una puntuación si nos pensamos durante un año realizando esas acciones valiosas cuánta puntuación o del 0 al 10 qué número le podríamos entonces adjudicar ahora de la misma manera bueno y eso claramente estaría entonces en el punto número 4 ahora en el punto número 5 que es el último para completar pues nuestro diagrama sería imaginemos por un momento proyectemos por un momento qué ocurría si durante un año completo nosotros realizáramos acciones que descuiden las plantas que no estén a favor de esa nutrición que ellas requieren pues qué acciones podrían ser las que podríamos desempeñar y podemos agregar tres cosas en este caso pues tres pueden ser más por poner un número allí y a partir de eso también proyectar si en un año continuamos haciendo esas acciones o realizando perdón esas acciones que descuiden las plantas qué puntuación entonces tendrían estas del 0 al 10 en un año sólo con acciones descuidadas cuánta digamos evaluación o qué número le pondríamos o le agregaríamos allí bien ya teniendo nosotros este diagrama completo y pensándonos esto de una manera obviamente juiciosa podemos ver y esclarecer lo importante para nosotros y las acciones que realizamos en pro y en contra de aquello que es valioso esto nos permite pues claramente comprender un poco sobre esto y esclarecer ese otro elemento que pues para ACT es tan valioso definir e identificar en pro del bienestar del consultante de la persona que esté allí encaminada en el modelo bien siguiente por favor aquí entonces pues todavía tenemos un poco de tiempo en esa medida yo les quisiera compartir el siguiente video ya que si tenemos un poquito de tiempo y con eso pues plantearía o pasaría a realizar en la última planteamiento pero le podemos quitar el no sé si tengan audio sin embargo tiene diferentes pues los subtítulos allí debajo entonces eso posibilita que sea sencillo que sea fácil el poder comprender lo que expresa pues claramente la metáfora esta metáfora se llama la metáfora del autobús de ACT y si se pudiese ampliar la pantallita sería muy valioso pues claramente creo que ustedes no tienen audio respecto al video sin embargo como observan en el mismo hay una persona que dirige el autobús y hay diferentes pasajeros que van ingresando al autobús al llegar estos pasajeros al autobús empiezan a realizar diferentes comentarios frente a cómo maneja que ese no es el camino adecuado a decirle cosas incómodas al conductor a decirle por qué no paras acá mejor en fin y eso hace que el conductor que está muy tranquilo manejando eventualmente se confunda se conflictúe vaya por caminos que no quiere ir que no son adecuados para él o que finalmente no le interesan pero que por escuchar precisamente a los pasajeros termina haciendo eso de esa forma y si ustedes pueden ver en el rostro del personaje él claramente no se encuentra feliz esto se repite a lo largo del video en ocasiones él dice yo no voy a prestarles mucha atención a los pasajeros y voy a seguir el camino que quiero y que me gusta empieza a sentirse mucho mejor pero eventualmente aparece un pasajero y dice un comentario muchísimo peor al conductor y eso hace que él nuevamente se conflictúe muchísimo y cambie la dirección nuevamente como pueden ver su rostro pues y su afecto no es el más agradable y feliz finalmente el video culmina en el cual pues el personaje el protagonista que es claramente el conductor decide tomar las riendas por llamarlo de alguna forma en este caso el volante del autobús y dirigirse independientemente de los pasajeros que se suben ni los comentarios de los mismos hacia el camino y hacia la vía que él realmente quiere para sí mismo y que lo hace sentir feliz como dice ahí como camino hacia los sueños cuando él hace esto pese a que los pasajeros siguen hablando él como pueden observar le sube volumen al radio del bus y continúa su camino claramente pues se observa muchísimo más tranquilo más feliz más conectado y en mayor bienestar bien bueno ahí él como observan en este punto del video él está intentando empujar pero miren que ahí se detuvo y entonces también cuánto ha avanzado precisamente a eso que quiere y a dónde quiere llegar y al camino que quiere hacer o en qué quiere estar bien yo creo entonces que podemos parar allí el video para tener estos últimos cuatro minutos que nos quedan antes de pasar a las diferentes preguntas y vamos entonces a la diapositiva final bien aquí entonces la siguiente esa muy bien me permitiría entonces hacer digamos la siguiente metáfora o la siguiente analogía y es imagínense lo siguiente observen ustedes que hay un camino al final de ese camino está precisamente eso que quieren eso que es valioso eso que es importante recuerden que no es o el valor no es algo finito una meta alcanzable que tiene un tiempo sino que claramente corresponde a algo que tiene una continuidad en el tiempo pero imaginemos que al final de ese camino está eso que es valioso para nosotros y que iniciamos empezamos nuestro recorrido caminamos damos unos pasos y nos encontramos con una persona o con un señor y este señor se puede llamar no voy a ser capaz con todo esto que está ocurriendo y nos quedamos entonces hablándole a este señor mucho tiempo diciéndole sí definitivamente yo no voy a ser capaz esto no va a ser posible yo no voy a poder con esto eso es lo peor que me ha pasado y entonces pasan tres horas y estamos ahí y continuamos conversándole a este señor que se llama no voy a ser capaz y decimos oh por dios cuánto he avanzado en mi camino entonces dejamos de conversar damos tres pasos cuatro pasos y nos encontramos con otro señor y este otro señor se llama entonces esto es lo peor que me ha pasado en la vida y entonces nos quedamos conversando con este otro señor muchísimo tiempo por mucho tiempo más y en definitiva nos damos cuenta de que nos quedamos allí en esta conversación y nuevamente pasaron cinco horas o más y cuánto hemos avanzado entonces hacia nuestra meta o a lo que queremos alcanzar en esa medida con esta metáfora con la que pues quiero cerrar claramente este encuentro que tenemos el día de hoy es que en la medida en que nos quedamos enganchados y nos quedamos conversándole a esos diferentes pensamientos que pueden aparecer y además creemos e identificamos que eso que aparece y ese contenido que está allí es algo que describe o determina lo que somos pues entonces cuánto habremos avanzado a lo que es valioso y a lo que realmente le da sentido pues a nuestra vida entonces de esa forma es como pues los invito a que pese a los diferentes señores en esta metáfora del camino que puedan surgir que puedan aparecer ustedes continúen y se encaminen hacia las acciones valiosas que continúen dirigidos pues hacia ellas entonces bueno creo que con esto terminaría esta parte de los ejercicios yo por último pues les quisiera comentar hay unos ejercicios muy agradables que me parecen sumamente valiosos y nos invitan precisamente a esta difusión cognitiva que ya ya claramente hemos podido saber a qué corresponde y a qué refiere y en esta página que les agrego allí podemos encontrar diferentes temáticas audios en español y la página pues es en inglés pero se puede poner en español y en este apartado específicamente están estos audios entonces podemos hacer durante el día o diariamente en efecto y nos permiten continuar fortaleciendo y entrenándonos en este tipo de elementos entonces bueno aquí les dejo yo este enlace para que ustedes puedan observarlo verlo escucharlo y en esa medida poder cada vez fortalecer más todas estas herramientas y recursos que pues este modelo nos invita y nos permite entonces bueno agradecerle mucho a cada uno de ustedes por escuchar esto que acabamos de presentar y bueno Alejandra te llevo el paso a ti entonces y estoy aquí atenta listo muchísimas gracias entonces vamos a iniciar con las preguntas que ya nos han hecho algunas que obviamente muchas personas saludando nos agradeciendo mucho pues la temática unas dijeron pues como que al inicio se había sido un poquito teórico pero pues la idea después era precisamente hacernos un poco más práctico que las personas comprendieran que estábamos hablando porque si desde lo psicológico pues digamos que los que conocemos podemos verlo muy claro pero pues las personas que no tienen ese conocimiento cierto pues digamos que lo lo entenderían y yo espero que hayan entendido un poquito más con los ejercicios que nos habló Daniel listo entonces por acá tenemos una pregunta que nos hace Gladys y es ¿qué hacer cuando todo evento para realizar en el día o para el otro día genera ansiedad y estrés al punto de no dejar dormir? ok bueno esa es una pregunta bien interesante bueno claramente digamos respondiendo a esa pregunta a partir de de este modelo hay algo muy importante y pues me referiría a Gladys directamente y es si te percatas Gladys si tú puedes empezar a darte cuenta a notar todo este tipo de conversaciones que pueden surgir en ti claramente identificarás que hay una serie como de pensamientos que vamos derivando a partir de diferentes situaciones o diferentes sensaciones y nos quedamos enganchados en esas conversaciones yo te diría a ti es empezar a entrenar esa observación ese percatarte y ese reconocer que esos pensamientos que están allí no definen lo que eres no define claramente tu realidad y que en definitiva pues puedes encontrar diferentes acciones diferentes planteamientos ejecuciones que te permitan encaminar y resolver un poco esto con los ejercicios además que agrego con la página que dejo allí nos permiten irnos entrenando en esto yo pues te podría dar diferentes ejercicios al inicio de la ponencia pues dejé el correo electrónico entonces pues te puedo dar muchísimas herramientas de información respecto a esto pero créeme que el empezar a hacer ejercicios que te permitan notar lo que sientes percatarte de esa sensación de esos pensamientos pero sin engancharte con ellos sin conversarles empieza a disminuir considerablemente la sintomatología que pueda emerger y entonces hace que puedas recuperar ese tipo digamos de actividades como el hecho mismo de poder mejorar tu higiene del sueño por ejemplo listo muchísimas gracias igual recuerden que esta charla de este video queda guardado en youtube entonces si ustedes quieren ver en alguna parte del video o mirar precisamente el correo de daniela o el link que nos dio ahorita pues pueden hacerlo listo por aquí tenemos otra pregunta de brandon y él dice ¿cuál es el reto más grande al momento de flexibilizarnos psicológicamente? claro bueno brandon mira creo que el más importante por un lado es el tomar distancia del pensamiento porque como bien plantea gladis mira como al quedarnos nosotros enganchados con todos esos pensamientos que nos hacen sentir tan mal o que pueden generarnos tanta incomodidad y evitar que realicemos lo que es valioso para nuestras vidas entonces perdemos de alguna forma así como el muñequito del autobús el protagonista y pierda su rumbo o su camino entonces uno es tomar esa distancia del pensamiento como diría de fusionarnos cognitivamente aprender a separarnos un poco de esas ideas y llevar a cabo de igual forma las acciones valiosas llevar a cabo lo importante y por otra por otra parte claramente el que tengamos identificado entonces ¿qué es eso valioso en nuestras vidas? esos dos elementos son pues fundamentales como pues digamos reto así como tú lo nombras para poder desplegar pues como tal esto Lita muchísimas gracias por aquí tenemos una pregunta un poquito más compleja y Diana nos dice si en el origen está el pensamiento y este corresponde a mis referentes y lo que he construido como real o realidad ¿de qué manera puedo modificar controlar o dirigir mis pensamientos? vale bueno yo voy a intentar entonces comprender la estructura de la pregunta y es sería maravilloso que Maritza pudiese escribirnos o pudiese hablar incluso para comentarnos un poco sobre su pregunta pero creo que Daniela hace referencia que si el pensamiento realmente tiene un contenido muy de su realidad o sea qué hacer cuando el pensamiento es muy real como que es un asunto actual presente real yo diría que es por ahí si yo creería que es por ahí ojalá Maritza nos cuente si es por ahí pero yo creo que es por ahí ok vale bien pensemos algo aquí que es pues digamos complejo hay realidades que son muy duras de eso no cabe la menor duda hay situaciones que son muy dolorosas muy muy complicadas y corresponden a una situación de la vida ¿cierto? del presente no es un asunto pues digamos a nivel de idea o de pensamiento pero entonces aquí también es precisamente como yo logro relacionarme y vincularme con eso que está pasando llevando a cabo digamos las acciones que sean más favorables o que posibiliten el mayor número de alternativas frente a eso que me está ocurriendo a eso que está pasando y ocuparme de eso ahí en ese momento claramente pero no continuar con esa conversación y derivando digamos esa cadena de pensamientos que finalmente se vuelven como una bola de nieve ¿cierto? que si tiramos desde la punta más alta de la montaña pues llega abajo enorme entonces si bien hay realidades muy complejas es uno que podemos hacer nosotros precisamente allí en esa realidad específica y no continuar con esa derivación de pensamientos que es muy difícil pero precisamente esto es un entrenamiento yo aquí pues pongo unos ejercicios pero pues son obviamente muy iniciales pero esto corresponde a un proceso que requiere una continuidad pero en definitiva es el poder ocuparte en lo que más puedas que eso claramente con lo que te ocupas y las acciones que realizas te hagan sentir que estás dirigiéndote a eso en esta medida y en la línea de lo que he expuesto a eso que es importante pero sumado a eso que en definitiva cuando ya te hayas ocupado de la situación intentes tomar distancia del pensamiento que no te quedes aferrada a esa idea y continuar derivándola o desplegándola cuando ya has hecho lo que claramente ha correspondido listo muchas gracias esperamos haberle dado respuesta a Diana con esa pregunta tenemos tres preguntas y creo que con las que finalizaremos antes nos dice los pensamientos negativos van ligados con la ansiedad y la depresión ¿cómo puedo manejarlos? claro bueno aquí hay algo importante y es que más allá Andrés de que el pensamiento pueda ser negativo positivo es de que tú claramente no te quedes ahí fijo en ese pensamiento como si fuera una vispita entonces tú te quedas ahí enganchada al pensamiento sino que tú te permitas orientarte hacia eso que puede ser importante para ti entonces porque hay pensamientos que pueden ser muy buenos como ay me fue muy bien esto es maravilloso qué bien pero si me quedo ahí pensando y conversando en esos pensamientos que supuestamente nosotros denominaríamos como positivos pues entonces también esto puede estarme obstaculizando y pues impidiéndome acercar hacia eso que puede ser claramente valioso o importante para mí en esa medida es precisamente el que si bien derivan esa cantidad de reacciones fisiológicas como lo que yo les planteaba en un inicio la idea de no soy capaz puede derivar en mucho temor y eso generar obviamente ansiedad aquí es que nosotros ante la aparición de ese pensamiento y ante esa emoción que digamos desde este modelo llamaríamos como evento privado logremos tomar distancia y dirigirnos hacia eso que sabemos que es valioso como el ejemplo que les ponía una persona que quiere desempeñarse profesionalmente muy bien que quiere terminar su carrera pero dice tengo mucho temor porque no voy a ser capaz de terminar esto y eso genera ansiedad porque claramente da mucho miedo pero me quedo ahí me alejo de lo que es importante pero si observo el pensamiento sé que está ahí pero continúo y me permito avanzar hacia eso que quiero pues entonces voy a poder poner en concordancia esos eventos privados con claramente esas acciones valiosas para mi vida Listo Justamente voy a leer el comentario de Laura porque Laura nos pregunta precisamente por eso que has mencionado tanto y es como que nos está dando el valor o el sentido en la vida y nos dice cómo se puede realizar una flexibilidad psicológica cuando el problema radica precisamente en no encontrar lo valioso y lo que le da sentido a la vida Claro por eso Laura se plantean estos tres elementos fundamentales en el sufrimiento psicológico que les he mencionado tanto cierto y es el esclarecer valores es una de las cosas más importantes de eso no cabe duda por eso les dejo este pequeño ejercicio y es la metáfora de las plantas y yo sé que el ejercicio parte en identifiquemos que es importante pero ahí es supremamente valioso que incluso empecemos a contactarnos con esos elementos eventualmente a descubrir y explorar qué elementos pueden promover ese bienestar y generar eso pero eso requiere una exploración cuando dentro de todo lo que hemos podido ver analizar comprender y demás pues no encontramos esos elementos pero implica que podamos realizar una exploración y ahí yo te diría si definitivamente no hay ninguna claridad uno por sí mismo no lo logra pues es muy valioso que uno pueda acercarse pues a un profesional que le permita y le acompaña a uno en esta exploración para poder encontrar este tipo de elementos que son fundamentales porque en definitiva es necesario para esto pero aquí continuamos de uno de More Camila que nos habla precisamente de la situación actual y es cómo lograr controlar los pensamientos sobre un futuro negativo cuando el presente se destaca precisamente por una negatividad social debido a la pandemia actual ok muy bien bueno nuevamente aquí la propuesta principalmente es más allá de controlar esos pensamientos porque nos estamos anticipando negativamente al futuro ¿cierto? pero más allá de controlarlos es no quedarnos en uno y esto puede sonar muy fácil y al mismo tiempo es supremamente complejo porque dice ¿pero cómo lo hago? pero en definitiva con este tipo de ejercicios que yo les planteo el día de hoy he podido evidenciar pues no solo ni en mí sino también en los pacientes cómo esto promueve y claramente genera que uno pueda empezar a distanciarse del pensamiento y el presente claramente es difícil lo es lo es y es no podemos ser ciegos ante eso que está ocurriendo incluso pues ante una pandemia pero como le respondía yo a Maritza en definitiva es ver cómo podemos ocuparnos en el presente de lo que podamos ocuparnos y no quedarnos conversando con esa idea porque allí también es donde podemos empezar a generar otro tipo de emociones de sintomatología que posteriormente pues puede ser muy complejo y como decía al inicio de la ponencia es dejar pasar el pensamiento por eso les propongo tanto estos audios que son tan valiosos porque te ayudan precisamente a estar mucho más desligado de ellos y observarlo como esos señores que están ahí que te conversan que es incómodo verlos pero que en la medida en que no te quedes hablando tú continúas Litaña yo creo que esta es la última pregunta que vamos a resolver y nos dice Diana ¿cómo procesar de mejor manera las situaciones traumáticas de la infancia que se siente que incluyen en la actualidad? Ok A mí me gustaría resaltar acá que me parece muy positivo que Diana ya haya identificado que esas situaciones le influyen en su actualidad porque esto ya es un avance en cuanto al proceso de identificación ¿no? Ok ok vale está bien muy importante sí definitivamente bueno claramente hay elementos del pasado que son difíciles que son complejos que generan impacto en nuestras vidas pero aquí también es el preguntarnos obviamente yo no sé cuál sea la situación traumática y por eso me permito digamos dar esta respuesta con pinzas porque esto depende de cada caso y es bien complejo yo hacer una generalización respecto a esto ¿sí? pero vale mucho la pena preguntarnos después de haber claramente validado eso que se siente eso por lo que se atravesó eso que genera tanto dolor eso que está allí porque no lo podemos omitir no lo podemos obviar no podemos pensar que nunca pasó eso sería claramente un graso error pero aquí sí hay algo valioso y es el cómo nosotros en la actualidad con nuestras herramientas y nuestro posesionamiento digamos actual podemos aprender a vincularnos distinto es que esto tiene una cosa de espejo entonces es como para otras y es como podernos podemos aprender a vincularnos de una manera diferente con eso que vivimos con eso por lo cual pasamos porque es como nos seguimos relacionando con nuestras situaciones pasadas y el significado que aún en nuestro momento actual le seguimos dando a eso y en definitiva hay cosas muy dolorosas totalmente totalmente que a todo el mundo le han pasado pero que en definitiva es nosotros con nuestras herramientas actuales y nuestro momento actual cómo podemos aprender a significar distinto ese hecho anterior y cómo podemos aprender a relacionarnos con eso que pasó de una manera diferente entonces nuevamente pues esto y como todos sabemos pues uno decir las cosas puede ser muy sencillo pero ya cuando lo llevamos a cabo es más complejo definitivamente porque además uno puede pensar muchas cosas pero luego siente otras pero hay algo aquí valioso y es que estos son habilidades que se desarrollan y las habilidades se entrenan esto claramente no es una facultad nosotros la facultad del lenguaje la tenemos desde que nacemos pero en definitiva nosotros desde que nacemos no sabemos cómo relacionarnos con el otro son habilidades que se desarrollan y al igual que las diferentes habilidades en la vida como montar bicicleta como aprender a manejar pues eso también es una habilidad y es el entrenarnos hacia estos elementos que pueden promover claramente nuestro bienestar y pueden generar pues digamos mayor tranquilidad y promover la salud mental en nosotros Listo muchísimas gracias yo siento que si hemos hemos logrado o no logramos el día de hoy recogerles bastante información igual yo quiero aclararles que la perspectiva desde la que estamos haciendo esta charla pues sí es muy clínica o sea es muy de la psicología clínica ¿sí? entonces por digamos el enfoque de lo que se habla de cómo se intenta llegar a la persona intentar hacerle o bueno es mostrarle qué cosas puede llegar a hacer si es muy desde esa perspectiva entonces si lo sienten muy no sé muy a lo personal muy hacia ustedes muy directamente no se lo tomen tan así que si es desde el enfoque en el que está la charla ¿sí? recuerden que está este espacio pues fue programado precisamente desde el área de psicología clínica de orientación y permanencia y igual como decían en un momentico el hecho de si ustedes piensan que lo necesitan o si sienten que puede llegar a ser oportuno para ustedes pues buscar un acompañamiento psicológico digamos que nunca está de mal ¿sí? en la universidad pues contamos con él los estudiantes pueden acceder ¿sí? en la página está digamos la forma de acceder a ello ya contamos con el solicitar las citas de forma virtual entonces si las personas quieren acceder ahí está ¿sí? y digamos que voy a atreverme a decir esto y es Daniela nos puso su correo al inicio entonces si alguien tiene una pregunta sobre esta charla pues entonces podrá realizar esa charla por ese correo ¿listo? recuerden que toda la información se va a quedar guardada en este video y la podrán retomar en cualquier momento para que lo revisen ¿listo? yo les agradezco mucho el espacio su participación las preguntas muy valiosas y bueno espero tengan una feliz tarde y logramos logremos todos salir de esto de la mejor manera posible muchas gracias Daniela y muchas gracias María Alejandra de verdad que fueron más de 100 personas conectadas en esta charla virtual que nos trae la oficina de permanencia orientación y permanencia estudiantil de Ariandina flexibilidad psicológica como elemento vital en tiempo de crisis gracias a todas las personas que se conectaron en la tarde de hoy sigan conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube en Toma Tu Tiempo Toma Tu Espacio Ariandina hasta otra oportunidad muchísimas gracias gracias